¿Qué impuestazo se mandó María Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Mandó las boletas con la cuota extra del inmobiliario, ¿no? Willy, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen miércoles para todos. Sí, tremendo. Porque ya era de por sí un impuestazo el inmobiliario, pero para, según dice Arba, el 10% de las viviendas en la provincia de Buenos Aires hay un aguinaldo al revés, digamos, ¿no? Porque te la sacan acá, te sacan una cuota adicional. O sea, es que hay gente que no piensa pagarlo, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, hay una suerte de rebeldía. Tienen que pagar. Gente de la provincia que dice que no lo va a pagar. No lo va a pagar. Pero normalmente en el inmobiliario son cinco cuotas en los meses pares salvo diciembre y la sorpresa, el regalito de octubre vino con el adicional, que es el 100%, o sea, es un sacudón, ni siquiera lo pusieron en diciembre, es un sacudón para octubre. Bueno, en el gobierno bonaerense argumentan que es para atenuar el ajuste por los recortes de la nación. Mira vos. Pero que corten el gasto de ellos en vez de poner... Y bueno, claro. Hay que mantener estos vagos. Hay que mantenerlos, sí. Ahora Kicillof está en modo presidente. Se auto percibe presidente y representante de la República Argentina. Ayer estuvo en la asunción de la presidente de México, justamente. Sacó foto con Lula, etcétera, etcétera, etcétera. Tá期待aban. Eseabre. Yema, es el brush. Cierta.